hola bueno es que he empezado de noche es que ha avanzado el tiempo porque quería que vamos a quitar esto quería que vierais el arbolito de navidad lo chulo que queda está chulo la lástima es que aquí en esta casa todavía no tenemos mucha luz y ya estaba estudiando donde poner algunos focos por ejemplo aquí en cada esquina pondremos uno mirando para afuera aquí sí que pondremos uno mirando para la pared y como no hay ventanas representaría que no me gustaría no entraría a luz dentro de él de la vivienda y aquí sí que pondremos uno mirando también así aquí uno y después otro quizás aquí también pero no nos voy a poder mirando para adentro que claro no yo lo quiero hacer en plan así que que si tú tuvieras la casa de verdad si tú pones un foco así mirando para dentro la luz siempre entra para dentro y molestaría mucho sin que lo que voy a hacer es ponerlo siempre mirando para afuera lo normal después veo que no tengo suficiente dinero no voy a gastar dinero en hacer muros ni nada lo que sí que voy a mirar de ahorrar un poquito cuando tengamos algo de dinero para poner al al orlando joder que no creo que este es otro capítulo sin sin salir estoy mirando a ver si lo podía poner en esta esquina pero no me deja no me deja me dice que no y así no al final creo que lo pondré en esta al lado de esta piedra sin también estará protegido con el aire y también como cuando salga de la casa pues siempre lo tendré delante y poder darle de comer y y decirle que me siga por cierto vamos al gallinero que el gallo ya tiene nombre se lo ha puesto mi sobrino ha dejado un mensaje y se llama a partir de ahora se llama guillam guillam pero con el tiempo también compré caballos y ya dejaré que la gente pues ponga nombre a los caballos los cerdos no porque para identificarlos aunque las vacas y las ovejas no tendrán quizás si haya una sólo una oveja negra quizás si le pondrán un nombre a la oveja negra pero bueno a ver dónde está el guillam aquí está a partir de ahora este este gallo que es lo único que hay se llama guillam vale se lo ha puesto mi sobrino me ha dejado un mensaje este árbol veis aquí queda chulo con la luz que queda chulo el árbol de los de los empleados bueno de la placita donde van a ir creo que no sé si gastarme el dinero y poner el otro bungalow es que quiero poner al Orlando es que si gasto ahora voy a poner el otro bungalow que quiero dejar esto terminado era en adornos que si en otros y era este vamos a girarlo al revés y me he dado cuenta de que este de aquí este este de aquí lo he puesto demasiado pegado a la farola tenía que haber ido más para acá para poder poner este así y dejar un hueco como como para poder pasar no he dejado demasiado demasiado pegado a la farola y ves ahora ahora por ejemplo yo quería dejar como un agujerito para poder pasar ahí entre medio de la farola y que que ocurre que el paso no sé si lo veis el paso queda pequeño queda estrecho veis no hay la farola esta grande no me va a dejar claro si lo hostia con la barra de los cojones no me deja si lo veis ahí al revés el paso por donde tiene que pasar el tractor si lo dejo aquí queda muy estrecho entonces lo que yo quería era dejar más o menos esta aquí y la otra más para acá que creo que lo que voy a hacer me van el problema es que claro ahora seguro que me saldrá será más barata es decir a quitar esta me van a dar menos de lo que valió y voy a gastar dinero pero es igual lo voy a hacer porque no ha quedado bien esta tiene que ir más más para acá vamos a quitarla joder vale 500 me han dado la mitad bueno y ahora lo que sí que voy a hacer es poner primero aquella que tenía que haber puesto primero esta vez así porque así puedo mirar y dejar bastante más paso por aquí y la otra ya la dejaremos más para allá a ver quiero dejarla justo donde está la valla para acercar es que no han cambiado todo estos de farming los botones del mando y ahora como que he puesto no así no quiero dejarla aquí que esté como montada en la valla ya lo he probado antes queda ahí así no es que hay un punto veis aquí no hemos pegado a la farola ahí ahora pues esta la no sé si está bien más más para acá un poquito más ahí esta la ponemos aquí y ahora ya tenemos más espacio para poder pasar y esta la vamos a poner aquí y dejaremos un poquito de agujerito para que se pueda pasar por si quiero dejar algo un poquito más la mierda la barra de los cojones tío de verdad que lo estoy haciendo con el mando y el mando parece que no va muy bien a ver ahí a ver si encontramos el punto ahí no me deja ahora si sería esta línea creo que ah creo que es el tronco claro es que hay un palo allí que lo dejé yo a ver dónde estoy tendré no estoy más perdido que un hijo tonto vale aquí esto es lo que no me dejaba leches claro vamos a dejarla ahí no espera que no ya la probamos no entra la no entra en las casetas aquí dentro de este agujero no me deja tampoco lo voy a quitar mira sabes que lo voy a dejar dentro de la furgo bueno dentro de la pick-up ya lo dejaremos allí para triturarlo después vamos a ir otra vez a buscarla al bugalove era en en adornos y era este vale vamos a ponerlo ya estaba incluso encarado para ponerlo a ver y este irá a ver si dejamos agujero y ahora nos iremos a dormir ahora aquí que no salga mucho y tengo espacio también por allí y por aquí un poquito menos ahí vale vamos a ver cómo ha quedado tenemos agujero aquí que era lo que yo quería dejar un agujero vale y ahora vamos a mirar cómo ha quedado por detrás si quedan pegados a las vallas vale es como veis así queda como si hubiesen dejado estos palos para que no se metan los bichos perfecto bueno esta ha salido un poco más de la cuenta pero bueno no pasa nada y aquí a ver este cómo ha quedado veis ya queda mejor si si veis bueno también este pico también sale un poco aquí vamos a hacer un paso un camino vale pero lo haremos a partir de aquí más o menos porque aquí a partir de aquí porque aquí vamos a poner una puerta creo que lo voy a hacer también ahora es que si voy gastando dinero no voy a poder poner nunca el perro bueno ahora creo que cuando pase el día ya habremos cobrado adornos vallas y era la valla era era esta la puerta no esta la grande y tendríamos que mirar que quedase encajada más o menos lo que es de aquí aquí y creo que habla hacia afuera porque si la dejo que habla para adentro no podré pasar a ver si hacia afuera así sería vamos a ponerla un poquito más para acá que quiere el palo más pegado no me deja ponerlo no no me deja a ver el otro lado tampoco tiene que estar separado bueno no sé por qué pero bueno si es la misma vaya tendría a ver se pega se va se engancha aquí sería esto creo que lo voy a poner así y a ver si en el otro agujero me deja no tiene suficiente dinero cuánto vale joder pues anda que no no vale dinero la valla esta tío la puerta con lo vieja que es y lo hecho mierda que está madre que me trajo tío bueno sabéis que voy a hacer ahora voy a qué hora es las nueve y media me voy a cenar mirar un rato la tele y vamos a avanzar el día vamos a dormir bueno ya hemos hecho lo que quería que era enseñaros los árboles de navidad por eso he empezado de noche hoy los bungalows ya los tenemos puestos y a ver si cuando nos despertamos tenemos suficiente para poner para poner al orlando aquí tenemos al guillam guillam el pollete ahí está con el tiempo también pondremos caballos la mía o la pick up ya la dejo en el garaje a ver si ganamos algo de dinero también nos compramos con un buen trasto las luces toda cogiendo forma he estado mirando también los establos que hay bueno lo de las vacas y los cerdos y todos los bichos pero es que no me gustan los que tienen el faro son demasiado modernos incluso tengo la sensación de que son estilo americano no sé y como esta ay que hostia le he pegado al banco de trabajo que hay que parar el motor que os lucen y como esta serie está ambientada incluso en el mapa lo pone en el mismo mod lo pone que está ambientada en en un terreno de en un páramo entre medio de España y Francia digamos en los Pirineos pues no quiero poner una cosa ambientada en Estados Unidos pero es que vamos a mirarlo ya veréis yo creo que animales no son aquí producción animales yo creo que esto está más ambientado a lo que es Estados Unidos ¿no? incluso lo veo demasiado moderno yo no no es que no me guste no moderno sino no es rústico esto no esto es demasiado yo quiero poner cosas que encajen con el mapa a ver si ya lo he dicho antes a ver si sacan mods como la serrería ahora también no está no sé con mucho de de obra como tochos o bloques o rebosado no sé que no tiene por qué ser antiguo ni de los años 80 como la serie que estoy haciendo en el 19 que es de ambientada en finales de los 80 y mediados de los 90 no a ver ya iré comprando cuando tenga dinero iré comprando maquinaria nueva maquinaria moderna cara pero cuando vaya ganando dinero ahora tendré que espabilarme con cosas viejas que valgan poco y y que que vayan bien como en la vida real que cuando no tienes dinero suficiente para comprar algo que te hace falta para el negocio tienes que buscar cosas de segunda mano como camiones máquinas después ya cuando las cosas te vayan bien está chulo el árbol pues vamos a avanzar no pasamos más tiempo vamos a dormir pues cuando ya tenga dinero iremos comprando maquinaria moderna y chula y y una vez pues una vez ya tengamos todo eso ya pues trabajaremos con con lo que con lo que tengamos 5.000 euros vamos a poner al Orlando vamos a poner aquí vamos a apagar la luz porque aquí no me he entrado no he encontrado el mod aquel de poder poner las cosas donde te dé la gana hay uno que te deja pintar donde te dé la gana pero no y moldear el terreno pero no no te deja aún no han hecho el de el de poner los trastos donde te dé la gana creo pero no lo he encontrado yo ahora poner al Orlando aunque lo quiera a mi lado animales otros y vamos a poner al nene además salió careta el nene ya joder no son 5.000 euros al final las dos casetas hemos dicho así porque si no puedo ponerla otra manera más o menos aquí veis aquí he intentado meterla de todas formas pero no me deja ay ay vale aquí joder anda que no es caro el perreque esto voy a una perrera y me sale gratis quiero pegar lo máximo posible a la piedra bueno aquí va ya está venga nene ya estás de vuelta a darle de comer que lleva un día sin comer venga a comer vamos a pintar también esta zona con tierra aquí creación pintar creo que voy a poner como estilo de barro como si el perro hubiese estado pisando también tendríamos que mirar de pintar todo esto quitar todo esto hay hierba alta porque no tengo tan poco dinero para comprar la corta césped esta que hay vamos a quitar todo esto y ahora después ya iremos poniendo plantas y cosas a ver si sacan flores no pinta ahora a ver si podemos seguir una línea recta no sé si dejar alguna por ejemplo este arbusto lo voy a dejar que queda bien esto ya es más césped de casa ese arbusto lo dejamos si podemos seguir ahí no sigue la línea recta esto es lo que me da rabia antes creo que en el otro farmí quedaba mejor veis ahora miraremos de arreglarlo un poco aquí como quiero hacer la puerta no un poco recta hacemos así para que quede más recta para que el coche tenga para poder salir esto creo que me he comido demasiado camino ya aquí si no la pintaremos aquí ayer dije que me cobraban también por pintar y ya no me acordaba que tengo el mota que el que no cobran por pintar puedo pintar todo lo que me dé la gana ahora con la barra de los cojones vamos a pintar también esto de aquí un poquito ya después lo repasamos con el marrón con la tierra que nos estamos comiendo demasiado terreno de trabajo no sé si mirar de poner me va a llegar para ver si podemos poner este trozo de muro es que de verdad que quiero ponerlo ya ayer me estaba desquiciando esto vamos a mirar si solo dejamos un arbusto este arbusto lo vamos a dejar aquí bueno ya miraremos después de arreglar esto ahora vamos a cortar todo el césped este creo que también lo voy a dejar sí, lo voy a dejar ese este también este de aquí también lo voy a dejar este no, este no me gusta además aquí quizás pongo una piscina aquí, hay que quitar esto de aquí no te comas mucho que no me coma el arbusto vale vale aquí vamos a llegar a la altura de lo que es el el cobertizo donde está aquí, vale así que es todo esto lo que hay que quitar la línea recta este también quizás lo deje ahora no quería quitarlo se ha quitado este del medio ahora otro que también se ha ido ese lo vamos a dejar la verdad una línea recta vale más o menos sería esto lo que es la parcela de aquí vamos a dejar como hierbas que crecen al lado de la piedra vamos a hacerlo más pequeño aquí también el muro vamos a hacer un poquito más recto no quería comerme el camino ostras he comido demasiado leches ahora tendría que que acabar de pintar esto de aquí un poco mejor ahora esto a ver si podemos pintarlo creo que es este esto es lo que me da rabia si estoy pintando ¿por qué no? bueno ya está bien así joder pero si estoy pintando aquí esto va peor que antes en el 19 voy con la bola la redonda a ver qué hace tampoco esto va peor se come más de lo que yo quería que se comiese pero bueno una vez pongamos el muro a ver cómo queda aquí había que pintar un poco más de verde se come demasiado tío no me gusta ahora se va a meter ya verás esto sería así vale ahora sí aquí vamos a pintar también un poco de marrón bueno incluso aquí tendríamos que quitar un poco porque hay esta curva aquí que no me gusta mucho o pintada aquí de color verde que venga por aquí vale y aquí es que he dejado esto muy estrecho no esto es el paso para ir a a la zona de trabajo ahora ahora vale ahora sí vale ahora sí ya es que también había pensado poner troncos aquí si me falta copio y si me como mucho de aquí no voy a tener espacio ahora vamos a pintar un poco de marrón aquí a ver si vamos a hacer un poco de punto redondo para poder girar bien un poco más grande a ver podríamos dejar también las hierbas como si fuese del camino así bueno esta no vale y creo que este piquito también lo voy a quitar y esto de momento no lo voy a tocar porque hasta que no vea de poner troncos si me hace falta ya lo pintaré pero queda bien así con hierba así vale este sí que lo voy a pintar de color marrón porque aquí quiero poner los troncos y a la hora de cogerlos no me va a ir bien incluso a la hora de colocarlos bueno voy a hacer más grande voy a dejar un cachito de verde así como hierbajos vale y digamos que ya está esto es el muro aquí hay el muro de la casa a ver la puerta si queda bastante recta para no tener que hacer maniobras ahora de salir a ver vamos a poner la puerta a ver cómo queda hemos dicho que era la grande esta tenía que abrir para afuera ahí para adentro así más o menos claro ahora me he pasado porque lo quería poner recto más o menos tendría que ir aquí sería esto no lo voy a poner porque si la pongo no tiene suficiente dinero joder cuánto vale 3.000 madre mía pues sí que es carilla la puerta a ver cómo queda girando la cámara ahora tampoco en el teclado tampoco gira ahora es que se gira se gira solo la puerta no quería que vale creo que me he pasado pintando el camino bueno ya después lo repasaremos bueno como veo que no a ver si puedo poner el trozo del muro este de aquí detrás que me interesa a ver si ahora que tengo un poco de dinero que vale 100 vale vale 100 creo que sí que me va a dejar esperemos que sí vale 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 ay no me fastidies aquí tampoco vale lo vamos a poner así que mierda tú yo quería vale no está aquí no está aquí bueno creo que lo vamos a poner aquí bueno sí lo vamos a poner aquí ahora habrá que quitar el remolque antes de poner el otro bueno este trozo es el que me fastidia ¿veis? creo que lo voy a demoler y voy a mirar de hacerlo más recto incluso tendré que mover la puerta ya veréis voy a demoler este cacho no se puede demoler ah quita la puerta me cago en todo que se menea anda que era barata la puerta ¿por qué no me deja de demoler? no puedo quitar he quitado la puerta pero no me deja no me deja de demoler este cacho de muro o quizás tenga que empezar de aquí para allá no 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 me deja como voy a quitar la puerta como voy a quitar la puerta se ha desconectado solo lo de demoler vale ahora miraremos a ver si podemos hacerlo así si tengo suficiente dinero para hacerlo no es que no me deja ¿sabéis? así creo que lo voy a hacer así y después recto para allá a ver cómo queda vamos a girar la cámara está girando la cámara se mueve el muro tío joder no me gusta yo creo que quede recto así más o menos aquí tendría aquí voy a ir así arreglando el terreno a ver arreglando el terreno a nivelar esto a ver si a nivelar este trozo podemos hacer que que el muro quede más recto no queda muy recto pero bueno vamos a mirar si poniéndonos aquí no está bajando ¿no? sí está bajando está bajando es que si lo pongo así inclinado vamos a ver sería este vamos a ver subiendo ahora ahora subiendo ahora donde me he pasado a ver este este aquí este punto también se queda así no voy a me voy a tocar más porque me voy a pasar aquí toda la vida haciendo esto vamos a mirar a ver adornos a ver ahora si me deja no así sería así no me deja aún es peor joder macho en serio aunque queda peor todavía el terreno no 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 entiendo qué pasa porque yo creo que lo he dejado bastante bien ¿no? a ver quizás es este bulto de aquí vamos a subir este bulto a ver si es por culpa de este bulto a nivelar hoy ahora se ha bajado vale voy a poner un poquito más aquí y aquí también qué pasa que la playa queda muy empinada a ver si poniendo aquí un poco de tierra no queda tan empinada la playa vale si sacan un muelle o algo he visto que hay puentes se han sacado un buen nuevo de puentes estaba pensando que quizás podríamos poner un puente a la isla más o menos de aquí hasta aquí para los que tienen que mirar la la antena de teléfonos no? estaría bien poner un puente de madera el otro lado no sé bueno es igual el otro lado es del vecino a que pienso bueno vamos a mirar a ver si podemos poner el otro trozo de valla creo que aquí me ha ido bien porque lo he puesto bastante separado del lago pero aquí veo que estoy comiéndome demasiado terreno demasiado para dentro por eso me ha dado problemas ahora vamos a subir un poquito más aquí vale vamos a probar ahora a ver si podemos poner el muro que quiero acabar con esto ya y empezar a cortar árboles a ver la madre todavía es peor que antes a ver al revés vamos a mirar por este lado a ver si y ponemos la puerta allí a ver aquí me deja por aquí eso tendría que ir así hasta aquí sí que me deja no sé si ponerlo así claro el problema está aquí sí que me deja ala bueno ya que lo he puesto se queda pues lo he puesto sin querer por eso y este sería recto así y para poner en la puerta recto pero ya veo que aquí creo que hay un bulto aquí y aquí hay un agujero bueno vamos a ver si podemos es que a ver si puedo bajar más la cámara más recta así si veis aquí hay un bulto vale ya lo veo ahí al revés a ver ahora no se viene se han nivelando al final creo que hasta lo voy a dejar así a ver ahora si podemos poner es que esto ya es cachondeo tío el albañil este no sabe hacer mudo a ver ahora vale ahora vale ahora sí veis ahora en teoría ya me deja vamos a ver las puertas es esta la pequeña queremos quitarla para adentro a ver no me deja no ahora no bueno no tengo suficiente dinero pero tendría que quedar así más o menos claro que la puerta yo la quería poner aquí queda más tirada con la otra pero bueno ya que tenemos el trozo de muro no lo voy a quitar para pagar más vale pues sería esto y después el otro trozo de muro hasta aquí pero como veo que no tengo suficiente dinero esto se queda sin poner a ver vamos a mirar si podemos poner el muro recto ahora creo que sí bueno cuando ya cobremos ya acabaremos de hacer esto este es que mira como ha quedado ha quedado muy recto el muro este sí este ha quedado bien pero esto ha quedado fatal mira que mal lo que hace el Orlando en el agua mira como se baña el Orlando anda míralo como disfruta pero tío que estamos en febrero macho no pasa frío lo que sí que estaba pensando que terminar este trozo de campo a ver si podemos ir rápido este trozo cultivarlo pasar al cultivador y hacer aquí aunque sea pequeño pero al menos plantar avena que creo que la avena vamos a mirarlo creo que se plantaba esto no que aquí no es es en otro sitio ahí siempre me equivoco la avena se plantaba veis en marzo y abril es decir el mes que viene estamos en febrero sí sí en marzo y abril es decir ahí en ese trozo podemos plantar esto y al año que viene ya recogerlo no será este año será el año el año que viene vale voy a mirar a ver si me da tiempo de quitar todos los árboles pasar el cultivador y plantar avena pudiéramos plantar maíz también podríamos plantar maíz el problema es que no tengo cabeza bueno es igual vamos a acabar ese trocito de campo a dónde está el Orlando voy a poner más comida para que venga que lo quiero a mi lado y estoy solo míralo ahí viene atravesando paredes venga a comer y nos vamos para allá la jardina queda bien bien mono así con el lo sé que he cortado venga vamos vamos va creo que ya le he dado el botón tengo que llevarme los tractores para allá este remolco lo tengo que quitar de aquí lo voy a quitar en un momento coger el tractor grande si pudiera subirte adentro del tractor lo haría voy a subir a Orlando ahora también tenemos al gallo que tiene nombre que es una maquillam se lo ha puesto mi sobrino ya después cuando tengamos caballitos también propondré a ver si alguien quiere ponerle el nombre hay el remolco donde lo vamos a dejar bueno el de cobertizo grande si soy capaz de girar de marcha atrás hasta allí no soy muy bueno tirando marcha atrás vamos a ver si podemos ponerlo iba a ponerlo allí al lado del otro pero veo que está el cultivador bueno es igual y además lo tengo que coger una vez acabe con ese campo lo vamos a poner delante del otro este como que no lo vamos a hacer servir vamos a llevar los dos remolques bueno hay el remolque pequeño y el tractor para allá estoy pensando que lo podía hacer todo con un tractor creo que lo voy a hacer todo con un tractor yo si no tengo que estar arrancando uno y el otro si esto lo voy a guardar lo vamos a dejar aquí por cierto no sé que ropa llevo ahora que que ropa llevo a ver vamos a hacerlo así ah vale ropa de invierno vale así ya está esta noche he dormido con la ropa de invierno hay que pararlo vamos a coger el otro creo que con un solo tractor podemos hacerlo todo no hace falta además si lo dejo puesto también me puede molestar para girar o para dejar los troncos y este me he dado cuenta de que es muy lento hay uno que bueno creo que los otros son más rápido que este tanto en movimientos de pala como en en cambio de marchas si tengo suficiente dinero para comprarme otro vamos para allá quitar todos aquellos troncos que quiero cultivar aunque sea un poco de avena antes de que acabe este mes tenemos un día entero creo que sí joder aquí hay que hacer el caminito poder pasar bien vamos a dejar aquí en medio nos vamos a dejar pegado a la pared pegado a la barraquilla pegado al bungalow es que es lento este tractor de verdad de un joder aquí sí a ver si ahora se va creo que tengo activado lo que lo de destrucción de cultivos vamos a ver si lo pegamos un poco más joder este tractor es muy lento me saca de quicio no sé si me va a dar para girar así a ver vamos a ver este este pequeño primero vamos a empujarlo para ponerlo recto ahora este es pequeño bueno este quizás sí que lo coja la trituradora tiene un poco de gordo ya os dije que la trituradora para hacer serrín los palos los árboles chiquitinos los escupe aunque los metas enteros es una mierda no he cerrado bien la pinza pinza con z ¿no? siempre digo pinza y es pinza aunque en catalán pues a veces las palabras no cae ahora tengo que abrir más vale aquí tenemos uno el tractor aquel pequeño sin cabina es más rápido que este me gusta pasa que se me buggeó y se me queda aquello de no metas demasiado no lo metas demasiado en el agua creo que pone pero no queda bien eso si no lo hubiese comprado para mí me gustaba aquel tractor estaba usando en el otro mapa en ese original del juego que sí ya sé que siempre digo que nunca juego originales del juego pero como no había mapas que me gustasen pues este aquí y lo he estado pensando lo de la portada del vídeo y lo voy a dejar como está aunque haya quitado la cabaña lo voy a dejar como está porque así pues la gente reconoce el mapa ¿no? cuando miran la portada ¿este está cortado? este sí está cortado ¿no? ¿este grande? sí creo que sí bueno cogemos por aquí a la punta hacemos un buen acopio y para el invierno que viene ya tendremos para poder hacer un sharing ahora este invierno nos dedicaremos a hacer el acopio como también creo que puedo cortar hasta los árboles de los vecinos con el mote este de la motosierra ya me deja creo pues ya tenemos madera para bueno para ir y vender vale he estado pensando de ir de poner cuando esté bueno editar ahora casi no edito los vídeos ahora si los edito para poner lo que es la introducción de mi canal he estado pensando de poner musiquita de fondo después he pensado que no se odia los ruidos del ambiente del juego y he dicho no creo que lo voy a dejar así sin música bueno si alguien quiere opinar que lo diga a ver si quedaría mejor con un poquito de música así de fondo no sé no lo voy a hacer de momento lo voy a dejar así con el sonido de ambiente si pongo música quizás pierde lo que es el encanto del juego estos están cortados no no está cortado este ya nos vendremos a cortar y como ahora puedo cortar todos los árboles creo hasta los de los vecinos representa que hemos pedido permiso al vecino el vecino nos ha dicho si yo he encontrado quita los árboles pero sin poder cultivarlos también creo que voy a empezar a cortar árboles porque veo que ya ya no veo a ver si podemos coger dos va a ser si cojo dos los coge de mal si vale va caete porque así mira mejor mira el ciervo como corre eso es un detallero de los ciervos veis no sé si era un mod que lo han cogido de un mod o lo han puesto ellos porque han visto que faltaba algo pero es un detalle que hayan puesto ciervos en los muros lo que sí que no veo bien es por ejemplo en el mapa este del pueblo que estaba jugando del mapa original que los ciervos correrán por medio del pueblo eso no es muy normal o no así que a veces pasa que los ciervos se despistan pero en el mapa aquel de el elcresto como señame que es el original del juego ciervos corriendo por medio del pueblo que quieres que os diga aquí sí porque es el medio del monte a ver si este lo podemos mover no creo que voy a cortar árboles voy a parar el tractor y cogemos la moto así de arriba y nos vamos esto esto ayer lo estoy mirando a ver si lo puedo sacar y creo que sí que se puede agachado mirando ponértelo más ah veis aquí a ver ahora vale perfecto veis ahora tengo que ir a buscar el cacharro este palo esto no está cortado no? si este sí está cortado guay no lo he visto pensaba que no vamos a cortar este voy a quitar el tocón antes de que se me lo olvide porque quiero hacer campo aquí para la vena vale vamos a apelarlo esto ya lo llevaremos a mano creo que podremos cogerlo además en este mod también si apretas dos veces seguidas al te salta el mod de la fuerza aquello que puedes levantar bueno ayer sin querer lo activé haciendo pruebas y hasta podía coger hasta un toro de esos de los clars estos grandes que hay estoy mirando a ver cuánto valían los toros estos bueno las palas cargadoras para poder comprar una con el tiempo y para ir a la bosca a cortar árboles también bueno también en otro mapa pues puse el mod el dinero para ver para ver cómo lo podíamos hacer para cortar los árboles con las máquinas estas grandes empujar este aquí este creo que saldrá demasiado no? eh se ha puesto mal anda se ha caído ahí a ver tendría que coger por el otro lado si estuve mirando incluso comprar un camión compré dos camiones el man para llevar las maquinarias con un nosotros le llamamos góndolas los remolques esto para llevar maquinaria pesada los que trabajamos en esta zona con máquinas excavadoras no sé si lo he dicho yo soy chofe de excavadoras este lo vamos a dejar así lo dejamos así y aquí en esta zona no sé en vuestra zona cómo se llaman los remolques esto para llevar maquinaria nosotros le llamamos góndolas y bueno estuve probando en plan así en forestal con dinero y con buena maquinaria esto ya lo podemos coger habrá que pelarlo vamos a soltar se me cae encima y bueno estuve probando el toro el pala cargadora esta no sé qué pasa con la motosierra que a veces no va veis no va ahora no sé si es el mapa no sé si es el mod bueno el mod no porque ya me fallaba antes del mod o quizás la motosierra que no esté bien bien acabada o algo bueno este aquí los pequeños ya después ya los quitamos los ponemos en el otro copio este no creo que pueda cogerlo ¿no? pero lo voy a enseñar creo que a ver si me sale dos veces sal y ya puedo cogerlo me he equivocado ala le pego una patada en vez de coger y ya puedo coger el tronco que podía hacerlo así en vez de hacerlo con el tractor pero nada paso yo no puedo levantar 200 kilos tío esto no soy de aquellos que van a aquellos concursos de los hombres más fuertes del mundo así que lo vamos a desactivar otra vez ahora que hayamos puesto esto lo vamos a empujar aquí dos veces sal y ya no puedo coger pesos a ver si lo he hecho bien a ver si puedo coger aquel grande vale ya no puedo coger peso a ver este tampoco bueno vamos a cortar este pequeño que muchos dirán pero por qué no lo haces a mano quiero dar más rápido quiero dar mejor no paso bueno quiero hacerlo en plan realista yo no puedo levantar estos pesos ojalá tuviera la fuerza para levantar 285 kilos a ver si lo pone abajo este pesa 252 no 58 es que estoy muy mal de la vista en serio este pequeño que pelarlo ojo de con la motosierra deja de funcionar y no sé por qué lo cogemos lo llevamos para allá voy a echarme una mano Orlando voy a llevar troncos para allá estoy solo no tengo ni mujer he hecho una caserona ahí que hasta los críos podían jugar en el jardín no tengo ni creo que voy a poner el mod de las personas y voy a poner una mujer allí en el jardín como si estuviese y si hay niños también a ver ahora vamos a cortar todos hasta los de los vecinos estos también este también vale todos todos vamos a cortar así no molestará poder hacer trabajos este también vamos a cortar este es del vecino ¿ves? puedo cortarlo ahora que bien tío que bien mira este motón vamos a quitar el tocón se encuentra aquí vale este ya lo vamos a pelar y lo vamos a dejar a trocitos vale este aquí hay otro que también está con la rama vamos a quitarle la rama vamos a ver dónde está aquí es largo este por lo que veo este también eh quítate Orlando que te voy a cortar y el gallete Guilán después cuando podamos pondremos caballos que mal va haciendo golpesitos hay que te da de comer dos veces así que no te quejes hoy has comido dos veces ayer no te vi vamos a cortar este a trozos bueno también vamos a quitar esta rama ahí está vale vamos a cortar a trozos vamos a poner aquello que era al y el botón derecho del ratón hay que poner esto también vale y tiramos así cuatro y medio cuatro y medio aquí hay lo que es alto bueno ahora nueve aquí ahora trece y medio creo que era diez y ocho veintidós y medio ¿qué? a ver estoy muy lejos vale y estos ya vamos aquí más o menos a ver hostia larguete vamos a quitarle la punta que a veces las puntas dan problemas cuando los echas en la machacadora ahí en la trituradora este aquí vale este ya está cortado ahora este también habrá que medirlo oh no este está cortado ¿no? está cortado ¿lo he visto como doblado? no vamos a ponerlo a cero otra vez vale y cuatro y medio cuatro y medio sería aquí más o menos no hace falta que sea exacto nueve mira justo trece y medio diez y ocho no creo que sea prefiero que sean más cortos que largos y este ya vamos a cortar la punta vale este también está cortado vamos a por este cortamos aquí también quitamos el tocón nos mola el ruido de cuando caen los árboles como eso que dicen de si lo que ruido hace un árbol cuando cae a donde no hay nadie una cosa así no me acuerdo muy bien el ruido siempre hace aunque no haya nadie este hay otra rama no? por aquí sí aquí estás vamos a ponerlo a cero o cero con el y el ratón vale más o menos un poco menos de cuatro y medio porque ya hemos empezado un poco no tanto aquí aquí a uno nueve no, usted queda cortete este tres y medio aquí dieciocho este ya creo que ya entra vamos a quitarle la punta vale a ver este también habrá que cortarlo no está cortado ¿no? no, no está cortado este tampoco está cortado joder pues sí que tengo árboles para para cortar vamos a ponerlo otra vez a cero aquí cuatro y medio aquí nueve aquí aquí ya está este ya está solo dos cortes vale este grande también a cero aquí más o menos cuatro y medio más o menos por aquí nueve trece y medio demasiado aquí dieciocho demasiado y esto en la punta esta la vamos a quitar vale otro cortado ahora vamos a quitarle el forraje a este bueno y las ramas a este han salido ni una sola rama cago en la leche en los lados no quiere salir esta rama vamos a cortarla vale a ver como sale ahora vale este lo voy a cortar por la mitad y ya lo llevaré a mano por la mitad más o menos por aquí vale este está cortado esto sí se lo puedo llevar a mano no no quiero acariciar el perro quiero coger mano va venga Orlando ahora déjame coger el tronco vale este sí puedo cogerlo lo que pasa es que me salta voy a acariciar al nene lo ponemos así y lo que salga para afuera ya lo cortaré así veis esto ya lo quito seguro que desaparece ya veréis veis desaparece vale acabaré de cortar los árboles estos para poder ver bien quitamos el tocón a mí también me gustaría tener el mod aquel del serrín del serrín que se queda cuando haces cuando cortas un árbol que se queda todo manchado el serrín creo que lo tenía también en el 19 y quedaba chulo quedaba vamos a poner a cero tres hay cuatro y medio aquí más o menos la nueve la nueve mira justo trece y medio y aquí ya cortamos la punta vale y quitamos las ramas aquí hay más vale este también está aquí este hay que pelarlo todo también creo que ya está ¿no? ya está pelado vale si lo acabo de cortar ya no me acordaba a ver ahora este chiquitín a ver si lo puedo ver bien no no he saltado vamos a quitar vamos ahí vamos a pelar y vamos a quitar ya del medio ahora en estos tiempos estoy solo no hay ni operarios no tengo a nadie vamos a quitar la punta vale este es demasiado largo ¿no? voy a ponerlo en el remolque no, no, no vamos a llevar así y lo que salga ya lo quitaré si no lo llevaré así queda un poco mal vamos a bajarlo un poco de aquí a ver así vale que lo parió este me va a dar problemas para ponerlo bueno es igual ya caerá ya le empujaré con voy a quitar la punta puntita como dice Gier de la película esa de año cero de Jack Black esto que es un tocón es un trozo de madera es un trozo de madera lo ponemos aquí también si no, aquí no no es igual si no aquí en este agujerito veis ahí la película de Jack Black ahí cuando ahora me acuerdo quién era el de querían cortarle la puntita salieron corriendo bueno va a ver este este también está cortado aquí hay uno pequeño también que está vamos a quitarlo de aquí para poder pelarlo vamos a quitar las ramas estos pequeños se ha dicho que ahí vamos a quitar la punta también si la puntita la puntita vamos a cogerlo así que va bien que vea la parte gorda la vea para poder ponerlo bien en el remolque veis como ese de ahí arriba me está dando por saco oye creo que estoy cogiendo más pequeños que grandes y los que me van a dar dinero son los grandes bueno que ya está vamos a quitar este también que aunque sea del vecino no me va a decir nada ya le pedí permiso y me dijo que si todos los que yo quiera además como no viene nunca por aquí es un sitio un páramo desierto a ver si podemos quitar el tocón a ver ahora no ahora hay leches vale ahora ponemos acero al menos desde aquí sí desde aquí y a cortarlos a la medida y a una vez lo tengamos todo cortado ya los cargamos y los llevamos para allá ahora sí vamos aquí mismo va a ver nueve no veo no sé que hay que pelarlos leches ya no me acordaba ahí se ve el corte porque tengo que seguir de allí para acá igual también tengo la medida ya eso es mejor así si va recto así veis este de aquí vale ya está toda la rama sí a ver dónde estaba el nueve estaba el corte por aquí aquí míralo vale nueve trece y medio aquí aquí no demasiado 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 aquí vale aquí mismo venga 18 22 bueno quitamos la punta y ya está vale otro cortado vamos a quitar aquellos ya una vez ya los tenemos todos cortados ya nos ponemos a cargar este tocón vale este está cortado chiquitín este no está ni pelado este la puntita este ya me lo llevo para allá estoy cogiendo todos los pequeños creo que tenía que haber hecho un ramo que solo de pequeños ok ya lo tengo lleno casi si entra no se cae no sé si llevarlo ya para allá bueno aún creo que puede entrar alguno este se ha quedado encima del palo no 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 ha quedado bien este ala lo sabía a ver ahí vale ahora sí a ver este también podría no este no me dice que no voy a activar el mod de la fuerza pero paso quiero hacerlo real así y gira no te caiga encima el palo este vale pelamos hacemos el pela bueno lo quitaremos después cuando lo veamos bien vamos a quitar la puntita lo cogemos no este no lo he cogido demasiado mal que hay un toso de rama ahora no me va la motosierra la rama no no sale si igual va que veamos la punta esta gorda y creo que voy a llevar ya esto lo voy a vaciar que si no al final se me va a caer todo ya verás ahí ahí sabía que no iba a quedar bien venga arriba vamos a ponerlo arriba del todo ahí a ver cómo ha quedado joder bueno va me voy a llevar ya venga y también me quedan algunos por cortar creo que voy a hacer todo este trozo de aquí detrás también de avena si me da tiempo me queda tengo dos meses para hacerlo vale haremos una separación de unos metros de de campo que no veo la separación que es hierba y lo que es cultivo hostia pues no lo veo creo que es por aquí donde están las malas hierbas estas si veis aquí está la separación es que no no sé si dejar mucho rupturosa porque no es igual creo que tampoco la cosechadora tampoco acepta diferentes granos así que no creo que pase nada bueno vamos a llevar el remolque ahí está el guillam míralo ahí está solete ahí con su su herén de gallinas vamos a enganchar el remolque ojalá pudiera subir el perro hasta allá viene tener el perro también que pudiera subir en mi tractor al Orlando como veis vosotros los bungalows bueno allí en medio pondremos algo que quede un poquito más rellenado menos mejor vamos a dejarlo allí que va bien para vaciarlo tengo 2600 no sé si seguir poniendo muros no vamos a no porque siempre pasa lo mismo me quedo arruinado aquí aquí es el sitio idóneo bueno vamos a quitar las cintas y tú me lo voy a coger los pequeños no voy a pararlo porque igual no tengo que venir a descargar esto lo vamos a dejar aquí sí a ver déjame mirar a ver si por aquí podría poner una serrería aquí al lado de los hilos por ejemplo detrás de los hilos una serrería de aquella como en el farming 19 que hay una chiquitina con unos un monte cargas aquí queda ya bien vale ya tenemos los palos cercos ¿dónde estabas tú nene? ¿dónde estabas? ay mi nene creo que voy a buscarme una novia voy a descargarme el mod de las personas y voy a ponerla en el jardín con el bañador aunque sea invierno da igual hay un mod que hay personas y hay varias chicas que hay en bikini a ver este de arriba vale lo puedo coger ahí si no vale hay más ¿no? pequeños este vale también está ya bien jugar online con otras personas que te ayudasen pero no quiero abrir partidas porque me quedé escarmentado por ejemplo abrí un par en el construcción simulator no sé si lo he comentado ya y desde entonces que ya no ni siquiera en el el Eurotrack también lo mismo el Eurotrack la gente haciendo el tonto ahí conduciendo como locos chocando con todo el mundo eso a mí me sacaba de quicio gente que no con coches ahí haciendo carreras entre ellos esto no sale tío ahora y abrí un par de partidas en el construction es un juego que también me gusta mucho pero ya digo cuando me vicio un juego puedo estar meses jugando a este juego como lo que me está pasando ahora con este y si había un chaval que empezó bien bueno si estuvo toda la partida pues cumpliendo porque yo estaba con la curatoria con la excavadora haciendo un rebaje para hacer una casa creo que era el chaval pues venía se ponía yo lo cargaba y él iba a vaciar y había no sé si eran para cuatro personas creo que mira ahí como se ha subido creo que creo que podían entrar cuatro personas o incluyéndome a mi cuatro no me acuerdo ahora cuántas son y de una que se estaba portando bien y hacía las cosas como bueno como tiene que ser ayudándome pues los otros empezaron a desperdicarme todo lo que tenía en la planta es decir cogiendo los camiones comprando material creo que también incluso podían comprar material porque en teoría ellos representan que van este no puedo cogerlo si es pequeño este sí creo que ellos también pueden ir con el camión grúa comprar el material para traértelo a ti pues bueno comprar un material todas las máquinas todos los camiones todo desperdiga por ahí yo estuve más rato recogiendo que jugando y dije no ya paso de abrir partidas paso de jugar online y si juego online es con gente que que bueno que conozca y que se se porte bien que no me gusta hacer el tonto sabéis yo no veo bien esto que tú hablas una partida para jugar bien para jugar en plan no sé en plan realista porque eso no creo que lo hagan tampoco lo curioso es que lo hacen en los simuladores estos así pero cuando se ponen a jugar a a shooters en plan tirar tiros después sí que se espabinan se esconden e intentan hacerlo bien pero cuando se trata de simuladores de estos por ejemplo construction cogían al al muñeco a la cogida hasta el ramón que tío se ponen a asaltar con el muñeco de construction hacer el burro la frugoneta chocando con todo dios no tío a mi esas cosas no me van no puedo coger este pequeño ahora leches ay que se cae pero si yo tengo cerrada la pinza como es que no bueno este creo que incluso es demasiado pequeño lo vamos a dejar aquí no sé si voy a empezar otro acopio al lado este a ver si puedo coger este a mano este sí puedo este no sé si dejarlo ahí con los gordos o bueno si lo dejaremos aquí también este es bastante gordete aquí arriba no hay ninguno más ¿no? no y lo que os digo si para jugar online yo quiero jugar bien si por ejemplo entro en una partida de otra persona de otra persona me voy a portar bien tío yo no voy a hacer flipollas y voy a coger lo que me hicieron a mi todas las máquinas por ahí tiradas a ver no no he cogido ni uno no no lo veo bien sinceramente no me gusta ni eso a ver dos a ver si tiene cojones voy a volver a hacer aquello a ver no no se puede coger dos esto no es el toro o no la pala esto es un tractor así que hay que coger de uno en uno ala este se ha caído algún día a ver si conozco gente que quiera jugar online ya haremos partidas online pero de momento no paso no no se no incluso veo gente que juega online youtubers bastante famosos que juegan con otros y incluso eso hacen tonterías también grupitos de gente que se conocen o bueno que se conocen personalmente quizás no pero y no se hay videos que veo que hacen más el tonto que no que no faena que no trabajo bueno no quiero ponerlo bien que si no después van a entrar el otro acopio ahora si 3.000 ya a ver si podemos acabar al menos el muro este los muros valen 100 euros creo que ahora trozo de muro la puerta es lo caro 3.000 euros tío la puerta de baraja macho no 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 es que en la vida real creo que sí puede ser que valgan eso una puerta de hierro forjada con muro es hierro ahí vale ahora el otro habrá que cogerlo mira ves como no tengo el muro puedo pasar bien cuando tuviera un muro tendría que mover el remolque quedan las marcas del tractor marcadas en el jardín y no voy a tocar más el muro aunque no me guste como queda no queda recto a ver si puedo cogerlo con el remolque me deja así vale eso que es ah vale eso es un trozo de palo el vecino acaba de pegar una hostia arriba bueno son la una en el tiempo real que hora es la una y cuarenta y dos creo que voy dentro de un cuarto de hora por ahí a las dos creo que voy a parar tengo que comer tú en la vida real estoy hablando de la vida real no también es la una y doce en el juego son la una y cuarenta y dos en la vida real bueno voy a mirar si puedo acabar este trozo de muro este trozo de aquí si no adelante no se si ponía muro adelante la puerta no porque la puerta es muy cara no vamos a vamos a venir por aquí este trozo de aquí si vamos a continuar por aquí me voy a quitar del medio no va a ser que después moleste voy a ahorrar nunca si no es voy bastando dinero de esta manera adornos vallas a menos está aquí y si me deja tirar para acá no a ver así vamos a ponerlo así cada esta esquina como si dejáramos espacio para pasar por el depósito de agua vale y aquí creo que quiero hacerlo recto hasta llegar más o menos por aquí y después el otro trozo vale así más o menos a ver así si no que haya bien así que hubiese espacio para pasar con los tractores no así aquí va lo vamos a poner aquí así no aquí uff es que esto ya son dos mil cuatrocientos euros solo este trozo aquí no sé si hacerlo va es igual vamos a hacer después ya el otro no tengo suficiente dinero pero el otro ya vendrá aquí y aquí ya pondremos la puerta vale sí aquí y después de aquí y para allá pondremos la puerta es decir aquí más o menos hasta tirada tirada la puerta más o menos por aquí sí así y después pondremos la puerta más o menos que venga por aquí vamos a ver la puerta tiene que abrir para adentro si veis así más o menos sería voy a poner tirada la roca vale incluso más para allá más para acá así no tanto no no queda bien no está centrada sería más o menos sería de esta esquina aquí así así más o menos vale lo vemos así que el muro pase por aquí al lado lo que voy a hacer primero es poner un trozo de muro aquí para ver que me pase pegadito la piedra sí voy a mirar a ver cómo pasa sí voy a ver si pasa tú perdón es que tengo la garganta un poco chunga sería así más o menos creo que lo voy a poner recto así sí lo pondremos recto y después el otro trozo para allá no es que aquí tenemos la piedra ahora hay que hacer los trozos no deja no recto a ver si hay aquí aquí sí a ver cómo queda come demasiado camino creo que lo que vamos a hacer es esto así y después de aquí aquí así recto no quiero comerme mucho camino es así aquí la puerta y después así recto vale que es el pico este de la piedra intentaremos comernos todo lo que podamos es decir pegarnos a lo que es la piedra pondremos aquí la puerta y después el otro trozo así más o menos por aquí vale ya está pero como veo que no puedo que me queda ostras 279 euros perdón bueno ya tenemos este hecho este trozo de muro hubiese sido más bonito si hubiese sido la piedra como la la fachada de la casa pero también queda bien este este muro hay nene mi vaca anda anda orlando mira no sé si dejarlo aquí no sé el tiempo que llevo grabando pero creo que lo voy a dejar ya ya continuaremos la tarde después de comer mira a ver cómo queda la casa así con el muro visto y todo a ver no hemos puesto la puerta no 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 hemos puesto la puerta hostia que chula es la casa tíos ya sé que casa voy a hacerme cuando sea rico es que a mí me encanta este estilo de casa así está chula está chula el nene aquí bueno no queda mal pero me hubiese gustado más que hubiese estado aquí bueno aunque aquí también queda bien tienes jardín para ahí no te voy a dar más de comer tú ya te he dado dos veces hoy si no te vas a poner como un tonel bueno vamos a hacer la puerta del garaje que se cuela el frío y este arbusto lo vamos a dejar quizás lo robé cuando salga el mod de las flores le ponga flores no sé si hay flores ahora que pienso vamos a mirarlo he visto plantas creo adornos otros no sé dónde lo he visto creo que he visto plantas puede ser no aquí no edificios aquí no no ah plantas veis he visto plantas pero flores no oh qué pena no hay flores solo hay plantas arbustos bueno habrá que esperar a ver si alguien saca un mod de plantas y cuando lo saque meteremos aquí unas cuantas plantas alrededor de de cada arbusto que dejemos el muro este a ver cómo ha quedado esto bueno ahora se ve mejor hay un punto aquí un poco un punto rodondo pero bueno entonces lo que se ve tan mal y aquí bueno aquí está el pico este que sale para afuera pero claro tenía que hacerlo así para poder unir estos dos bueno y aquí a ver si hago un muelle si sale un muelle en un mod haríamos un muelle con una barca ahí al lado y también estoy pensando en descargarme ya lo he visto hoy creo que lo han subido hoy hay unos puentes de madera sin planos como pasarelas bueno si son pasarelas en vez de de puentes y había pensado ponerla cuando pueda ahora no creo que pueda porque no es mío este terreno de ponerla en el pico más bajo no sé si meterme el agua que debe estar muy fría que estamos en febrero de ponerla allí o aquí mismo pico más cercano para que la gente esta pueda venir a avilar la torre esta aquí al lado de la piedra podríamos ponerlo el puente a pasarla esa aquí o al otro lado también se puede poner bueno vamos a dejar el vídeo aquí no sé si es muy corto o es muy largo no lo sé porque no dura la hora ya es una costumbre que tengo no mirar nunca la hora también habla que poner farolas ya lo he olvidado como hacerlo vamos a poner una en cada esquina de la casa después otra aquí quizás aquí otra aquí con la farola grande este con el foco este grande todo esto ya lo enfoca es decir todo esto ya con este foco esta parte del jardín como que ya no hace falta poner focos porque ya el mismo foco grande ya llega y aquí también pondremos otro foco un palo vale os voy a enseñar cuál os quiero poner sería adornos luces sería este vale este foco así a ver si puedo acercar la cámara vale serían los focos serían así más o menos aquí girar bueno hay que girarlo así en el que estoy yo y veo que no me deja ostras uno aquí en el otro lado pero así al lado del muro este después otro por aquí al lado del palo así otro aquí otro aquí en esta esquina así un poco girado también para que coja las dos así más o menos bueno lo vamos a poner recto así pues otro esto sí que lo voy a poner aquí aquí mirando al muro así porque como veis que no hay ventana este foco aquí no molesta es decir que lo pondremos así y así también ilumina el porche después otro aquí en la esquina así otro aquí más o menos a la altura del muro este así y no sé bueno como aquí ya ilumina el foco grande quizás no sé si ponerlo otro para que quede mejor pero no 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 creo que aquí no voy a poner de momento no voy a poner focos ya que todo esto no hace falta vale sería uno aquí más o menos a esta altura otro aquí aquí sí que voy a poner uno en la esquina esta así así más o menos que no molesto mucho las ventanas para iluminar esta zona que aquí ya sé que tengo un lago pero quizás pongo una piscinita si hay un mod de una piscina que me entre aquí pondré una piscina como dice en la otra serie en la granja de aquella dos aquí pondremos dos uno aquí y otro aquí pues aquí también uno mirando para afuera aquí otro al lado del palo sí pues otro aquí el otro lado del palo y aquí uno aquí ahora sí que me deja sería aquí más o menos para iluminar lo que es la entrada y después como aquí toda esta zona no se ve mucho había pensado poner este este aquí al lado de la piedra para iluminar también lo que es la entrada vale este aquí así y cuando acabe la navidad quitaremos el árbol de navidad y a ver dónde estaban los otros esto no a ver si aquí no estaban los árboles sí que hay árboles ¿no? ¿dónde estaban los árboles? si los producción huertos ¿habían árboles? yo los he visto si no si habían árboles había incluso pensado de plantar algunos por aquí para cortarlos pero como ya hay muchos de momento no voy a hacer adornos no, no no lo encuentro ah coño están aquí en creación vale mira a ver están los árboles estos a ver si este es igual hostia no este es muy grande este también pero este sería más o menos este bueno creo que es el más pequeño que hay no, espera que hay más no, este no a ver bueno ahora que poner este que es el más parecido el más pequeño quitaremos el de navidad y pondremos este si el año que viene seguimos con esta serie volveremos a ponerle de navidad este quitaremos el que hay y volvemos a poner navidad lo que sí que no voy a dejar este una vez pasa la navidad lo voy a quitar este lo voy a quitar porque aquí quizás aquí pongo un cobertiz o un almaceno o algo bueno tampoco puedo poner nada porque aquí tengo que es para coger los palets de 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 los huevos creo que aquí salen huevos hostia tengo que comprar el palet para darle comer a las gallinas vale aquí el árbol pues ya está bueno a ver cómo queda bueno tampoco queda tan mal ¿no? el muro de aquí el muro vendrá para acá aquí haremos la puerta la puerta vendrá así un trocito de muro así entravesado por el lado de la piedra tocando el pico después el otro aquí y aquí ya esto recto para abajo vale y la casa ya la tendremos hecha lástima que no se puede entrar porque de verdad que está muy chulo hasta casa pues aquí intentaremos a la tarde si puedo hacer el vídeo eh labrar todo esto bueno pasar el cultivador hasta aquí más o menos creo que lo voy a voy a hacer pegarlo al otro campo no creo que pase nada una vez pasemos la cosechadora igual la cosechadora no puede coger diferentes granos y intentaré quitar también todo esto si hace falta incluso esto si me da tiempo y todo lo que sea esto de aquí lo pondremos avena para el año que viene ya cosecharla y así tendremos dos cultivos diferentes y diferentes tiempos diferentes meses hacer diferentes recogidas de grano todo esto a ver si me da tiempo de sacarlo y una vez ya lo tengamos todo recogido para la próxima siembra ya creo que lo que voy a hacer es sumir todos los campos todos todo si puedo también incluso esto si lo quito este quizás ya lo deje así y plante dos cosas diferentes quizás este lo haga de maíz si puedo comprar el cabezal o de girasol pero esto sí todo esto ya será solo uno creo que lo haré de trigo que es el que más cunde aunque sea más barato el trigo creo que es el que más cunde más grano saca ya los dejaremos todo un campo y así no no haremos diferentes productos ¿vale? pero esta vez ahora quitamos árboles la hablaremos bueno pasaremos al cultivador para crear el campo sembraremos avena que tengo dos meses antes de que acabe marzo vamos a mirarlo vamos a ir a ah no aquí no siempre entro aquí es aquí ¿veis? es marzo y abril el tiempo que tengo para poder plantar la avena aquí tenemos que esperar lógicamente un año para poder cosechar lo que es también más o menos en agosto agosto cuando acabemos de cosechar la avena esto será la próxima siembra esta no ya podemos ir a a lo demás al trigo y a cebada pues también tenemos la colza que también podemos cogerla no, en agosto la colza el trigo y la cebada en septiembre es decir primero será la avena después la colza y el trigo y la cebada pero claro lógicamente esta avena como la hemos plantado más tarde pues ya hasta el año que viene no podemos recogerla este año sí bueno creo que todavía no ha acabado el año ¿no? ah sí estamos en febrero ya vale lo dejo aquí eh chiquitín modlando pues tenemos ya como lo he dicho el perro ya con el nombre hay el perro el gallo que se llama guillán cuando pueda comprar el caballos los dejaré cerca de la casa no sé dónde no sé quizás detrás de de este de este cobertizo si me entra por aquí aquí está la piedra esta leches no sé ya veremos dónde los ponemos y también a ver si alguien le quedará poner nombre a los caballos pues también le dejaré ahí que se los ponga bueno eh que bueno lo dejo aquí y la veo muy bien el nene le pego unas derrapadas tío y ya continuaremos si puedo a la tarde intento subir cada día dos vídeos pero más que nada porque me aburro y así no hago algo y a ver si a la tarde pues puedo hacer el otro venga que vaya bien y hasta la próxima martes